Por su estupenda arquitectura colonial, la ciudad de Zacatecas fue declarada en 1993 Patrimonio Cultural de la Humanidad. Con su cielo cruel, a decir, de López Velarde y su tierra colorada, con sus altas y bajas del terreno, que son siempre una broma pesada, decía, es hija de su pasado minero y ahora un referente por su intensa vida cultural. Si el autor de la suave patria es el referente obligado y su catedral de cantera rosa el corazón de la ciudad, el gusto por las artes plásticas es una presencia constante en calles, hoteles, restaurantes, fondas y de manera rotunda en cuatro estupendos museos. El Goitia, donde se exhibe buena colección del artista y una muestra de ruelas formidable. El Museo Pedro Coronel, que alberga la tauromaquia completa de Goya, así como piezas de Dalí, Kandinsky, Picasso, Calder. El Museo Rafael Coronel, donde se hizo un homenaje al pintor recientemente fallecido. Y el Museo de Arte Abstracto, Manuel Felguérez, con su famosa sala de Osaka, donde se exhiben doce obras de gran formato de los integrantes de la generación de la ruptura. La catedral no podía permanecer ajena a esa presencia fuerte de las artes plásticas y su retablo encargado a Javier Marín da cuenta de ello. Las minas de plata hicieron posible la existencia de Zacatecas, pero a su presente lo impulsa la cultura que es el mejor antídoto contra la barbarie y la mejor manera de generar riqueza de manera lícita.